Victoria Azarenka, tenista bielorrusa, ha decidido hacer una pausa en su carrera, debido al estrés extremo que ha tenido en los últimos días. Ella tuvo que abandonar el partido en el Abierto de Miami. La jugadora no terminó el encuentro ante Linda, atleta de 16 años y promesa de República Checa. Azarenka se fue a los vestidores retirándose del encuentro para hacer una pausa en su carrera. No debería haber ido a la pista hoy. Las últimas semanas han sido extremadamente estresantes en mi vida personal, dijo Victoria Azarenka. El último partido me costó mucho, pero quería jugar frente a un gran público, porque me ayudaron a superar mi primer partido. Quería salir y probar, pero fue un error, dijo. Además, puntualizó que tomaría un descanso para poder volver después. Lo siento por los aficionados por lo sucedido. Estuvieron geniales animándome. Estas fueron las palabras de la tenista Victoria Azarenka. Gracias. Gracias. Gracias.